El gobierno endureció los controles a supermercados por multas y clausuras. Y vos cerrás un supermercado, agregas más escasez a la escasez. Más faltantes en las góndolas. Yo no sé dónde estudiaste economía, pero esto es básico. Es la curva de oferta y demanda que te dibuja el profesor el primer día de clase. Siete cuadras de cola para conseguir trabajo en una cadena de supermercados. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y en este video les voy a estar mostrando la guerra que ha generado el gobierno contra los supermercados. Como veíamos en otros videos hace un par de días, los están atacando. Están cerrando supermercados. Los están clausurando. Todo por esto de los precios justos y tratar de controlar una inflación que el problema es justamente los generan al gobierno y no los que venden la mercadería. Pero antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta al video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones, que hay que suban novedades. Además es la forma de apoyar al canal. Y acá dejo lejos las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia. Super y almacenes denuncian aumentos por sobre lo pactado en precios justos. Dice, afirman que hay remarcaciones permanentes. Incluso dice que, pese al 3,2% mensual que se había acordado, algunas empresas tuvieron aumentos de precios hasta el 13%. O sea, dice que las cadenas de supermercados de todo el país están denunciando que la industria no cumple su totalidad. También habla de desabastecimiento. O sea, nos damos cuenta que el gobierno obliga a las empresas a hacer algo que es prácticamente irrealizable. O sea, toda situación, y en especial la economía, en que venga un estado y quiera obligar, pisotear a alguien que produce a hacer lo que ellos quieren, siempre va a terminar mal. El mejor ejemplo donde se ha analizado esto por décadas es en la URSS. Y cada vez, por más que parezca algo hasta descabellado, cada vez nos parecemos más. O sea, copian ideas que ya se probaron, que incluso acá en Argentina también se probaron y nunca funcionaron. Pero bueno, el ejemplo más mundialmente conocido sería la URSS. Otra más, precios justos. El gobierno endureció los controles a supermercados y busca resolver los faltantes en las góndolas. Los que tienen supermercados están diciendo que hay problemas de desabastecimiento, que no le entregan los productos y que están, en muchos casos, subiendo por sobre lo que se había acordado. Y el gobierno va y castiga a los que tienen los supermercados que revenden estos productos. ¿No les parece ilógico? Incluso, ni siquiera tendría que castigar a los primeros, a los que producen, porque por algo están subiendo los precios. Por la inflación. Inflación generada por el Banco Central. ¿Culpable? Este gobierno. El gobierno de Alberto Fernández, Massa y todo su equipo. Entonces, que después vayan a querer castigar a los que producen o a los supermercados que venden estos productos, es irracional. Van y los atacan constantemente. Incluso, miren lo que dijo el economista Kachanovsky, que me parece que es súper interesante. Porque, supuestamente, el programa está pensado para que ayude a la gente, en teoría. O sea, si después van y cierran un supermercado, generan más desabastecimientos, algo básico, y entonces castigan a la gente. Entonces, ¿cuál es la función inicial? Si ni siquiera se está cumpliendo. ¿Tiene lógica esto? Miremos lo que tiene para decir. ¿Vos bajás la inflación cerrando supermercados? ¿Esa es mi cámara? ¿Esa es tu cámara? ¿Puedo hablarle a Tombolini? Sí, cámara 1. Tombote habla. Sin embargo, Tombolini. Si hay escasez, o sea, faltan bienes, y vos cerrás un supermercado, agregás más escasez a la escasez. Yo no sé dónde estudiaste economía, pero esto es básico. Es la curva de oferta y demanda que te dibuja el profesor el primer día de clase. Vos estás cerrando un supermercado y estás haciendo que falten más productos en el mercado. No sé, te sugiero que revisen los libros de introducción a la economía. Es porque ya no sabes qué decir, ¿viste? A ver, explícame el profesor. ¿Eh? Si valía el profesor de... ¿Es profesor? Sí. Y un pobre alumno. Realmente en Argentina vivimos un oscurantismo económico. Esta gente vive como la edad media. Ni siquiera, porque la edad media muchas de estas cosas ya se sabían, pero el kirchnerismo, o las desconoce, cosa que dudo, o sabe que en realidad lo que están haciendo está mal y lo hacen a propósito. Porque, como escuchábamos recién, esto está en el libro más básico de los básicos de economía, uno de los primeros renglones. Entonces, ¿me van a decir que esto no lo saben? Lo hacen a propósito. Otra noticia por esta línea. Precios justos. Por falta de mercadería, aplican multas a 10 empresas. Dice que ya han multado a Nestlé, Cabrales, Carrefour, Zencosutti, a Changomás, entre otras. Y que van a tener que pagar un total de 806 millones por presuntas infracciones de este año. Miren la cantidad de dinero que están generando en multas contra empresas que producen productos que después todos consumimos. Pensemos que este golpe que le dan a las empresas puede terminar en que no quieran invertir, en que cada vez saquen menos productos, en desabastecimiento, en que contraten menos gente, en que cierren sucursales. O sea, nos damos cuenta de que lo que está generando el gobierno es justamente destruir a la economía, destruir encima una parte de la economía, de la industria que nos sirve para alimentarnos, para sobrevivir. Esto ya es una locura absoluta. Otra más, relevamiento de precios más faltantes en las góndolas. Hay muchos productos que desaparecieron de las góndolas y por lo tanto su objetivo final no se cumple. De hecho, ahí en la foto que tiene esta publicación, podemos ver que ya les he mostrado hasta el cansancio. Yo mismo les mostré adentro de un supermercado cómo era. La parte que dice precios justos, no hay nada. Y justo al lado hay. O sea, están generando desabastecimiento por culpa de estas medidas del gobierno. Y lo estamos viendo en todas las noticias esto. Es irracional. Otra más, precios justos, desconcierto en las empresas por multas y clausuras. Que además eso, realmente a ustedes les parece lógico que venga alguien del gobierno a obligarlos a hacer algo. Que además dice que son precios acordados. Acordados, sí, obligados. Si no lo hacen, lo cierran. ¿Les parece a ustedes esto justo? ¿Qué pasaría si se lo hicieran a ustedes? ¿Les gustaría que estén obligados a hacer algo y si no lo hacen, los multan? Y si no, les cierran, no sé, su casa, su negocio. Esto no tiene lógica. Otra más, efecto inflación. Se disparan las ventas de marcas propias de supermercados que cuestan hasta un 25% menos. Nos damos cuenta que además esto lo podría resolver el propio mercado. Si los que tienen supermercados se dan cuenta que la gente no está pudiendo comprar las cosas porque no llegan a fin de mes, ellos son los que después sacan productos que tienen un costo menor. Y que entonces no se tiene que meter el Estado. Si nadie le compra al del supermercado va a bajar los precios de alguna manera. No el Estado metiéndose y obligándolos a que hagan algo que ellos ni siquiera pueden tener control sobre las finanzas de la empresa para entender si esto realmente lo pueden hacer o no. Es irracional lo que hace el gobierno. Y mientras tanto, miremos finalmente qué es lo que pasa en el gobierno. O sea, ellos van a atacar a los que tienen supermercados. Y mientras tanto, no reconocen sus propios errores de una manera obscena. Vamos a escuchar a Kelly Olmos lo que decía hoy cuando le preguntaban si la inflación en la Argentina está descontrolada. No, no, no es descontrolada. Tiene procesos que son, digamos, específicamente difíciles en un contexto cultural donde la inflación está, digamos, muy incorporada. La inflación bajo control es una locura lo que acabamos de escuchar. Encima, esta Kelly Olmos es la misma que dijo en su momento que era más importante el mundial que un mes de inflación. Que además ya demostré en su momento que un mes de inflación deja miles de argentinos pobres. O sea, no hay mundial que justifique que gente deje de comer. Pero para el kirchnerismo le da lo mismo. Y ahora mienta, dice que está todo bajo control. Estamos teniendo una inflación cada vez más alta, lo opuesto a lo que te dicen. Es irracional. Y como si fuera poco sobre que atacan a los supermercados, miren lo que ha estado pasando. Miren la fila interminable que estamos viendo de gente que va a dejar su currículum para trabajar en supermercados porque se abrió una convocatoria que buscan cientos de personas. Interminable la fila. Incluso acá podemos ver una nota que lo explica. Siete cuadras de cola para conseguir trabajo en una cadena de supermercados. Y Alberto Fernández tuvo el tupé de decir esto. Ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Claro, en Argentina vivimos tan bien que la gente solamente hace filas para ir a comer a restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Hay una opulencia absoluta en el país. ¿Nos damos cuenta que se burlan la cara de la gente? Las verdaderas filas que hacen los ciudadanos es para conseguir comida, para conseguir trabajo. Y como si fuera poco, el mismísimo gobierno de Alberto Fernández ha ido a cerrar supermercados porque no cumplían con los precios justos. Supermercados que le dan trabajo como estamos viendo en esta noticia y lo que generó esta cola a la gente. Es todo irracional lo que hacen. Todo. Todo lo hacen mal. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo lejos las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate Comote. Hasta la próxima. Chau.